Buenos días estudiantes del décimo grado. Bienvenidos a la sesión número 3, correspondientes al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Esta sesión número 3 tiene por nombre el construir la convivencia de manera ética. Para ello, contamos con la gran tecnología que nos brinda Cubicol. Cubicol está presente y a través de ella vamos a poder interactuar para llevar a cabo esta tercera sesión. Ahí vas a poder encontrar fichas del número 1, número 2, 3 y 4. Las tres primeras fichas contienen instrumentos y evaluaciones de tipo formativo. En la ficha número 4 vas a encontrar, sí, la evaluación sumativa, que corresponde a elaborar conclusiones. En esta ficha tienes una guía que corresponde a una rúbrica. Esta rúbrica te va a servir para que puedas orientar la manera en la cual podrás elaborar tus conclusiones con referente a la construcción de la convivencia ética. Lleva a cabo el procedimiento en todas las fichas. Trata de disfrutar este momento que vamos a compartir. Además, tenemos link de videos. Contamos también con PPT y cualquier duda que puedas tener la puedes hacer a través de Cubicol. Además, a través de Cubicol vas a compartir tus respuestas. Tu actividad lo envías por este medio para poder llevar a cabo la revisión correspondiente. Déjenme darles las gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de este medio y poder estar en un contacto casi directo. Reciban un cariño inmenso de parte de toda la institución cremetina, de todos sus docentes, de todo el personal que trabaja en el colegio. Y recuerden que los momentos difíciles pasan, pero lo que queda es la actitud que pongamos a esas dificultades. Y la actitud tiene que ser siempre entusiasta, con mucha fe, con mucha fortaleza. Un saludo para sus familias y bienvenidos a la tercera sesión que corresponde al área de Desarrollo Personal y Ciudadanía. Muchas gracias. Cuídense mucho.